¡Señoras, señores! ¡Qué bueno que están conmigo! Soy Sánchez Gras en América. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por la preferencia. Muchísimas gracias por consolidarnos como el número uno en las tardes. El número uno en la preferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero que sepan, esta ha sido innegablemente la semana de los Pandora Papers. Más allá de saber quiénes están en la lista de los Pandora Papers, lo necesario es determinar para qué sirve esta información. ¿Cuánto es lo que en realidad nos afecta? Eso es lo importante. Los Pandora Papers son una filtración. Aquí hay casi 12 millones de documentos que están revelando la riqueza oculta. Están revelando evasión de impuestos. Y en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. En la mayoría de los países, estos hechos, hay que decirlo, no son enjuiciables. La investigación sobre los Pandora Papers fue elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y ha involucrado a unos 600 periodistas de 150 medios, incluidos entre los más importantes de Washington Post, El Guardián, y en el caso de México, la investigación que ha sido publicada por Quinto Elemento Lab. Los periodistas se dedicaron dos años de sus vidas a examinar documentos meticulosamente, a rastrear las fuentes y también, muy importante, a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países. Los países, quienes hicieron la investigación, no han dicho cómo obtuvieron los archivos. Eso no se sabe. Se trata de una gran polémica. Está relacionada con el pago de impuestos y el escrutinio público. Así se informa. Evidencia, por favor. Las revelaciones de los papeles de Pandora resuenan en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, la región más desigual del planeta. Políticos, artistas, grupos religiosos, personas famosas e influyentes utilizaron una vasta red de fideicomisos, empresas ficticias y cuentas opacas para esconder del escrutinio público partes importantes de su patrimonio. La investigación apunta a tres jefes de Estado en activo. Los tres han sido ricos empresarios. El presidente de Chile, Sebastián Piñera. El de Ecuador, Guillermo Lazo. Y el dominicano, Luis Abinader. Estos documentos secretos, conocidos como los Pandora Papers o papeles de Pandora, son una filtración y proviene de 14 firmas proveedoras de estos servicios offshore instalados en varios países. Según la investigación, estas firmas lo que hacen es que incorporan sociedades de papel y otros refugios de este tipo para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras. Los paraísos fiscales son jurisdicciones en donde existe muy poca imposición fiscal sobre el impuesto a las ganancias, o sea, se pagan menos impuestos. Todo esto ha unado a que tienen normas administrativas que limitan el intercambio de información sobre el dinero o las propiedades, lo cual es muy ventajoso. Por eso, esta existencia de paraísos fiscales se debe a que el régimen tributario existente en estos lugares está hecho de modo que pueda favorecer a los no residentes, o sea, esto está hecho a propósito. Esto hace que un gran número de personas o compañías tomen la decisión de establecer allí un domicilio fiscal legalmente, casi siempre falso, porque la mayoría ni siquiera vive en estos sitios, pese a haber hecho estos trámites. ¿Cuál es la zona del mundo más afectada? ¿Cuál es el bufete de abogados que les ofrece esta fiesta? Evidencia, por favor. De los 35 presidentes y expresidentes que figuran en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 14 son latinoamericanos. Son datos desoladores. Cada año unos 40 mil millones de dólares se desvían desde América Latina hacia estos paraísos fiscales. Y casi la mitad de los políticos, cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados, estaban vinculados al bufete Alcogal, que cuenta con una amplia clientela en América Latina. En un momento de especial debilidad por las dificultades económicas derivadas de la pandemia, sin duda tocarán la fibra sensible en América Latina las revelaciones sobre cómo los ricos e influyentes esconden su dinero en paraísos fiscales a expensas de los demás. Ahora, vamos a estar aquí, no en la cola del pan. Que una persona o empresa tenga dinero en un paraíso fiscal a través de una empresa offshore no es un delito, salvo que las autoridades prueben que el capital proviene de actividades ilícitas, salvo que se pruebe que se cometió evasión o fraude fiscal. Aunque las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesiten estas sociedades para llevar a cabo sus asuntos financieros, se tiene en cuenta que estas operaciones suelen consistir en canalizar las ganancias que generan en un país en el cual hay altos impuestos a sociedades que solo existen en papel, en jurisdicciones con menores impuestos. Si en un gran país usted le sube mucho los impuestos a los que más ganan, esto es lo que ocurre. ¿Se entiende la advertencia? Esto es lo que ocurre. ¿De dónde viene la mayoría? De América Latina. Esto es lo que ocurre. ¿Está claro o tengo que volverlo a explicar? Esto es lo que ocurre. Este tema de los paraísos fiscales es más antiguo que el hilo negro. Se habla de hasta un 10% de la riqueza mundial perdida de este modo. De lo que se está perdiendo, habla Susana Ruiz, que es experta en el tema. No tuvo mucho tiempo para peinarse porque estaba estudiando los papeles. Evidencia, por favor. Pero la naturaleza misma de estos activos hace que sea difícil poder identificar o poder tener un cálculo ajustado de cuánto se está perdiendo. Los documentos secretos exhiben los negocios del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia, República Dominicana, Ecuador, del primer ministro de la República Checa, del ex primer ministro británico, Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del ministro oficioso de propaganda, del presidente ruso, Vladimir Putin. En la lista aparecen más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones. Ahí están los nombres de 35 jefes y ex jefes de Estado que también figuran en la lista. Ahí está el nombre del presidente chileno, Sebastián Piñera. Imagínense ustedes, es una lista que va avanzando, ya dije, el de Ecuador, el de Dominicana. En total, este instituto que trabajó los papeles estableció vínculos entre este tipo de activos y al menos 336 altos ejecutivos y políticos que crearon cerca de mil empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso favorito al mar. Además, entre las personalidades expuestas figuran la reina del Huaca Huaca, nuestra linda Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer, ahí están Luismi, Chayanne, Julio Iglesias, hasta Vargas Llosa. También está el Toñón. Y bueno, para que la cosa fuera clásica, uno de los Beatles, Ringo Starr, también está. Ahora, además de la información del dinero y la evasión, en esos documentos, hay mucha información acerca de los implicados, todos ellos famosos y millonarios. Si no lo eres, no te mortifiques, tú no apareces en la lista. No coja lucha con eso. Recordemos que el origen de la filtración se desconoce. ¿Qué es lo que va a pasar con esa otra información colateral que está ahora al descubierto? Legalmente debería estar en manos de estos periodistas y de todos estos periódicos, toda esa información de números de cuentas y todo, de toda esta gente. Esto es complejo. Podrían ser demandados. Siéntense a esperarlo, lo explica el editor de Quinto Elemento Lab de México. Evidencia. En estos documentos, tú te imaginarás que viene una gran cantidad de información confidencial y privada. Direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, ¿no? Entonces, todo eso realmente no queremos hacerlo público, no vale la pena, ¿no? No era esa la intención. La intención era analizar los casos donde potencialmente puede haber un problema o algún viso de una irregularidad, alguna, tal vez, alguna comisión de algún delito. No queremos hacerlo público, no. No podemos hacerlo público, debiste decir. Dios te ampare si lo publicas. ¿Qué revelan estos documentos filtrados? Bueno, revelan que hay una industria mundial, porque es mundial, que está enfocada en ayudar a los más ricos a ocultar su riqueza en territorios que ofrecen el anonimato y una baja o nula tributación. Los documentos retratan también a los clientes de esta industria y retratan a los intermediarios que son los que sirven de puente para acceder a estos servicios. Cuando usted busca cualquiera de los nombres de la lista, le dirá, ay, yo no sé, yo no lo sabía, tendré que verlo con mi contable. El desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan, ¿qué cosa? Agujeros millonarios en los ingresos públicos de los estados, de los países. Cuando usted mira la lista de similitudes, se asusta. Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar con personas interpuestas empresas en la capital de Kuala Lumpur y en Hong Kong. Los fiscales afirman que él y sus socios las utilizaron para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico que pertenecía a su gobierno. Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov sometido a sanciones internacionales por conducta indebida quería vender sus acciones de una gran mina de cobre a una turbia empresa. ¿Dónde? En Mongolia. A ver si lo vayas. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de este país. el gigante tecnológico Apple el dueño de nuestros teléfonos estaba buscando un refugio fiscal para depositar en el exterior su montaña de dinero en efectivo. Todos ellos y solo pongo tres ejemplos tenían un amigo en el bufete de abogados más grande de los Estados Unidos cuando los multimillonarios las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos a donde van es a Baker McKenzie el gigante con sede en Chicago tienen cuatro mil setecientos abogados tienen oficinas en cuarenta y seis países tienen dos mil novecientos millones de dólares de ingresos anuales aproximadamente Baker McKenzie se autodenomina el bufete global original forma parte de una decena de despachos estadounidenses y británicos que han creado grandes redes internacionales y han transformado la profesión jurídica Baker McKenzie asegura que está comprometido con el estado de derecho y con las más elevadas normas internacionales en materia de ética derechos humanos y política anticorrupción dicen ellos somos veraces y transparentes pero bueno escondemos el dinero de los millonarios para que no paguen tanto debieron terminar la frase no hacemos negocio con personajes de mala reputación no no usted va allí con el currículum no con el dinero el dinero no importa señoras señores hay revuelo yo lo sé todo el mundo está hablando de eso me he demorado porque lo he visto tan mal explicado tanta gente que el salario no llega ni a fin de mes y están explicando los millones de otros señor dignidad ante todo esto es un proceso complejo que está en el limbo de lo legal ahí no hay para nadie si te mueves dos milímetros lo estás haciendo mal son vacíos legales que permiten que los inteligentes y los millonarios hagan crecer su riqueza en mi casa solían decir que el pobre que esté pendiente de la fortuna ajena jamás resuelve el problema de su bolsillo amanecerá y veremos lo que está